hola buen día voy a hacer este vídeo de antemano le voy a agradecer a todos los que lo miren lo puedan ver lo voy a relatar un poco de mi vida resulta que en el año 1990 por esto por ya que parapléjico por lesión medular bueno cuando estuve encamado en el seguro mi esposa está embarazada cerca de tres meses y el padre jeringa nos casó nos casó y así estuve hasta que salí del seguro social ya después nos casó un juez civil por lo civil bueno así me estoy navegando mi esposa